La Universidad de Cantabria ha reabierto al público el planetario de la Escuela de Náutica, unas instalaciones únicas en Europa que, en palabras del rector Ángel Pazos, son un nuevo ejemplo de la colaboración público-privada. Creo que la conjunción que vuelvo a agradecer de verdad de la acción de Noatum, del patrocinio de Noatum, con el interés que todos teníamos, la Escuela de la Universidad, Universidad como tal, Ayuntamiento, Ciudad, Comunidad, creo que permite llegar a este momento y a mí me parece extraordinariamente importante. Creo que esta reapertura va a tener dos vectores clave, uno es en general el de tener un elemento que se añade a la oferta cultural de la ciudad y de la comunidad, y de eso nos vamos a beneficiar todos y es muy importante. Y, en segundo lugar, dentro de esa oferta, la parte educativa, que hemos comentado antes, de formación de las nuevas generaciones. Nosotros ya tenemos el rodaje hecho. Este planetario estuvo abierto casi 20 años y, bueno, pues por estas instalaciones pasaban 12 o 14 mil personas al año, lo cual es uno de los focos de atracción cultural y turística más importantes que hay en Santander. Esta apertura es un regalo para Cantabria, no en todos los sitios van a disponer de una instalación como esta. Las entradas se pueden adquirir desde hoy en el portal de la Universidad, Me Apunto, al precio simbólico de 1,50 euros en pases adaptados a los diferentes públicos. En el acto de reapertura acompañaron a la Universidad representantes de las entidades e instituciones colaboradoras. Sabemos, como ha comentado antes Andrés, la importancia que tiene el planetario para Cantabria y para la Universidad y ha sido un orgullo para nosotros poder participar y tener el privilegio de que pueda abrirse gracias a nuestra colaboración también. En NOATUM y yo como representante del Departamento de Formación apostamos por la formación y esto es una de las maneras en las cuales lo hemos hecho. Al final es importante para nosotros tender estos puentes entre las instituciones académicas y las empresas. Y como consejero de Educación no puedo dejar de mencionar algo que ha salido aquí. Al final la educación sabemos cuándo empieza pero no cuándo acaba. Y me refiero a que un antiguo estudiante, un antiguo egresado, Daniel Berasategui, es el que hace posible esto con su apoyo y realmente es real la capacidad de transformación social de la educación y hoy asistimos a esa realidad. Alguien que pasó por estas aulas, alguien que conoció este recurso, pues contribuye desde otra faceta, desde otro momento vital a que esto sea una realidad. Y bueno, pues estamos todos de celebración, de enhorabuena. Es maravilloso que una instalación científica y que está destinada al estudio se puede abrir a la sociedad por su valor cultural y por el encanto además que tiene la peculiaridad de este planetario que todos sentimos un poquito como nuestro a pesar de ser de la universidad.